¡Su público canta y baila con ella! Como yo lloré, nadie ha llorado Como yo sufrí, nadie ha sufrido Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Cerveceros, cerveceras, con la original Dulzurita de Tallacaja Y los santiagueros, como gozan Como bailan, como toman Con nuestro marco musical Origínico de Tallacaja ¡Papapista! En carnavales me prometí Quererme se aprieta toda la vida Que fue el santiago No te vi con otra Que el jugador resulta ser un rol ¡Arriba jugadores! ¡Arriba jugadores! ¡Arriba jugadores! ¡Y donde está la chica soltera! ¡Arriba jugadores! ¡Arriba jugadores! ¡Arriba jugadores! ¡Arriba jugadores! ¡Arriba jugadores! Para las chicas lindas de Pintay, ¿dónde están? ¡Las chicas de Pampas, Tallacajas! ¡Gracias, Don Cabelita! ¡Bailando, gozando! ¡Otra original, dulzulita de Tallacajas! ¡Sí, nomás!